Jugar es el trabajo del bebé. Su juego le lleva al mundo de la fantasía, al mundo de los símbolos. Esta capacidad de fingir es una habilidad humana muy sofisticada. Todas las actividades que presencia en la vida diaria se representan simbólicamente. Cualquier objeto de forma parecida puede sustituir a un biberón para dar de comer a un bebé. Un melón de juguete puede convertirse en un teléfono si se proyecta la idea de teléfono sobre el melón. Pero aunque pasen mucho de su tiempo fingiendo, ¿qué entienden de ello? ¿Saben cuando otra persona finge? ¿Una habilidad esencial cuando se trata de entender a los demás? ¿Hay pistas que empiezan a reconocer que distinguen la fantasía de la realidad? En el laboratorio de Angeline Lillard, en la Universidad de Virginia, Caroline, de dos años y medio, está sentada en el regazo de su madre frente a dos investigadoras. Una de ellas anuncia que se va a comer unas pasas. Mira directamente a Caroline, hace ruidos y exagera sus gestos. Cuando le toca a la segunda investigadora, atiende a lo que está haciendo más que mirar a Caroline. No hay ruidos, y sus acciones son mucho más lentas. Hay muchos elementos que señalan a un espectador qué investigadora se está comiendo las pasas y cuál finge que se las come. ¿Sabe una niña de dos años y medio leer estas pistas? Cuando se le pide que coja unas pasas de verdad, Caroline elige el bol correcto sin dudarlo. Parece que reconoce qué gestos serán simbólicos y cuáles no. La capacidad de imaginar es un don único de la especie humana. Esta habilidad permite al bebé descifrar el mundo interior de los demás. ¿Qué es esto? Los pies están ahí. Al observar los actos de la gente que le rodea, el bebé llega a entender que los demás tienen ideas, intenciones y criterios. Durante los primeros 18 meses de vida, el bebé comprende que los demás pueden ver las cosas de forma distinta a ellos, tener otra perspectiva de las cosas según su punto de vista. Cuando juega a fingir, utiliza símbolos para representar el mundo exterior. Y a cambio, aprende a interpretar los símbolos que emplean otros. Estos son los frágiles comienzos hacia la mayor capacidad que tienen los seres humanos. El pensamiento abstracto. El expresarse de forma creativa. El hacerse preguntas más complejas sobre sí mismos y sobre el mundo y entender a otros. Es un viaje que comienza en la infancia y se tarda toda una vida en explorar.